Amigos de Purito Perú, aquí en el Complejo Santa Rosa, hoy día nos encontramos con nuestro Tobías Zapasa y su alma gitana, Giselita Carrera, Florcita, bienvenidos a Purito Perú. ¿Cómo estamos papá? Bueno, muy contento, feliz de estar con mi amigo Eduardo Chacón, te había extrañado hermano. Bueno, ya me hacía falta venir a ver a Lima, a visitar a mi amigo Eduardo. De verdad, Purito Perú, muchas gracias por esta entrevista. Papá lindo, nosotros felices de saber que ustedes la vienen haciendo linda, no solamente en el sur peruano, sino en todo Bolivia, donde ustedes son considerados un éxito, ídolos, pero de ídolos. Bueno, en Bolivia la gente de verdad nos acoge muchísimo y de verdad saluda a todos mis amigos de todo Bolivia y también a nuestro amigo de Chile, también estamos en Brasil y en Argentina. Muchas gracias a los promotores, nosotros llegamos a muchos lugares. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos del extranjero, muchas gracias. A mí me dijeron, estaba conversando hace rato por la transmisión en vivo y dice, oye, si vas a estar en el corcito de muñequita, Mili, no hablas con Tobías y que mandes saludos para Oruro, La Paz, Cochabamba, entre tantas ciudades, te matamos, me dijeron. Bueno, para nuestros amigos entonces de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Oruro, Sucre, Potosí, Cochabamba, bueno, tantos lugares bonitos. Y en Argentina, Buenos Aires, señor René Condori. Y en Brasil, señor Quintín Ponce. Y en Chile, la señora P.I.M., Carmencita, Carmencita Pilco. Voy a darle la espalda, papá, porque voy a conversar con Giselita. Permítame pasar por acá. Giselita, gusto tenerte nuevamente en Un Purito Perú, siempre con tu belleza, tu alegría. Para mí es un gusto, otra vez y otra vez verlo. Y que venga más veces, hermana. Y que venga más, bueno, mucho más. ¿Cómo estamos, Giselita? Nosotros felices de saber de los éxitos que vienen alcanzando ustedes, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, en escenarios como Chile, Bolivia, Brasil, Argentina. Bueno, sí, feliz y contenta, bueno, pertenecer aquí y trabajar junto a Tobías Zapasa, bueno, y agradecer a todo el público generoso que siempre nos apoya, allá en La Paz, en Bolivia, Argentina, en Chile, en Brasil, en diferentes sitios que vamos, siempre nos reciben con los brazos abiertos. Y gracias. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sigue siendo de sin piedra? Un corazón. ¿Cosas de piedra, dices? Ah, no, bueno, solamente es una canción que interpreto, nada más. ¿Cómo vamos con la cancioncita? La siguiente primicia que lanzaron, así fue, si no me equivoco. Sí, lanzamos dos primicias, se fue y Padre Mío. Bueno, la verdad, feliz y contenta porque nuestras canciones llegan a lo más profundo y a los amigos les gusta nuestra música y nosotros nos sentimos muy felices de poder llegar a cada uno de sus corazones. Y chelita, nosotros felices, aprovecho para hacer una fotito para ir a mi recuerdo, eso, y de verdad, felicitarte por todas las cosas bonitas que están viniendo con Alma Gitana, con nuestro Tobía Zapasa. Y si me permite, me voy con Florcita para que me chismee también como... Me dijeron que tiene de enamorar, ¿cierto? Cuéntame, cuéntame. ¿Así se llama? Uy, de verdad, voy a tener que preguntarle a ella. Florcita, ¿cómo se llama el dueño de tu corazón? Ah, no, no hay, no hay. Pero me dijeron que se llama Música. ¿Uay no? Ay, ya. Eso me sopló Gisela y Tobía, ¿sabes? Es que me has dicho quién, o sea, una persona. No, estoy solita. Estoy bien, bueno, enamorada de la música, enamorada de mi trabajo, amo lo que hago, feliz, contentísima de trabajar con Tobías, con todos mis compañeros, la agrupación Tú y Yo, Alma Gitana. Pero me imagino que a pesar que estás solita en el corazón, estás feliz por el éxito que vienen alcanzando junto a nuestro Tobías, a nuestra Alma Gitana, recorriendo el Perú, recorriendo gran parte de América, ¿no? Así es, de verdad, agradecer, agradecer infinitamente a toda Bolivia, a los promotores de Argentina, de Brasil, de Bolivia, Altamar Producciones, gracias, de verdad, y a ti también, Eduardito Chacón, por todo tu apoyo de siempre. Gracias, de verdad, desde que inició la agrupación Tú y Yo, Alma Gitana, hemos recibido mucho cariño, aprecio de toda la gente y eso para mí es una bendición de Dios. Y bienvenida a todo el cariño, todo el cariño, gracias por todo el cariño hacia mí y a mis compañeros. Gracias a ti, Florcita, por siempre, darnos un corazón, una partecita en tu corazón, por los saluditos, por darnos la atención, por permitirnos compartir. Mira, la gente ha vibrado con usted, ha cantado tu padre mío, ha cantado todos los temitas que tú arrancaste el show, güey. Así es, de verdad, agradecer desde ya a toda la gente, bueno, que se identifica con ese bonito tema, composición de Tobías Zapaz, en verdad. Cada tema de Tobías Zapaz es un éxito y, bueno, es de la vida real, ¿no? Tantas cosas que pasan en esta vida. No valoramos a nuestros padres, bueno, yo también en un momento no lo pude valorar y, bueno, nada más. Te voy a robar entonces, Yaya, una fotito también para el recuerdo. Ahí está, a eso. Ahora me voy con el creador, con nuestro... ¿Qué chismeas con Gisela? ¿Qué estás planeando con Gisela que te veo ahí en chismes? No, la noche es joven, le dije, nada más, eso es todo. Hoy día se quedan ustedes hasta las 4 de la mañana, porque vuelan a las 6, creo, ¿no? Sí, nuestro vuelo es a las 6 de la mañana, pero... ¿Para dónde van? Nos vamos para La Paz, en La Paz tenemos una presentación hoy día y el día lunes seguimos trabajando en Juliaki, así la agenda, todo bien, ¿verdad? ¿En qué momento descansan, ah? Normalmente los... Los martes y los miércoles. Y ahí esos días en deporte, entonces no descansan. No, esos dos días cocinamos. Papá Lindo, ¿qué novedades se vienen a nivel música de nuestra alma gitana? Lanzamos, así fue, padre mío, la rompimos con este... No soy de piedra. Con el tema se fue. Bueno, para octubre estamos lanzando todavía porque reciente es, pero hay muchas novedades en realidad. El grupo no tiene por qué parar con tanto talento que tengo ahí, con mis amigos, con Vides, Ubaldo, Uguiños, Ebelio, Rossini, Nelson. Un cuerpo espectacular, ¿no? Alejandro Calderón en el sonido, de verdad, genial. No se puede parar porque ellos son el motor y motivo para seguir para adelante, son lo máximo, mis compañeros. Los quiero muchísimo. No, y agradeceros a ellos porque juntos nos permiten buena música, buen espectáculo. ¿Cuál sería tu resumen de esta presentación hoy día en el aniversario de Muñequita Mili con esta gente que ha bailado, ha coreado los temas? Tú me decías detrás de cámara, yo todavía no me conocen en Lima, pero mira, la gente ha coreado todo, ¿sabes? No había una persona porque no le tiraron tu patada. Bueno, agradecerles, ¿no? Bueno, están ahí muchos, han venido porque esta noche hay muchos artistas y nosotros, bueno, ahí estamos felices. Hay que ser honestos, nos vemos... Ahí estamos bien. Papi, pero les han cantado los temas, entonces tampoco es que no te conocen. Han cantado todos los temas que han ido contando nuestra Giselita, nuestra Florcita, tú también. Bueno, yo me imaginaba otra casa, pero bien, de verdad me siento muy feliz. Fue una sorpresa para nosotros tener un club de fans. Gracias a Anisita, gracias a Ivancito, de verdad, por habernos apoyado siempre. Todos han hecho posible para que de repente nuestra música llegue a muchos lugares. Y de verdad, los medios de comunicación sobre todo, Eduardito. Yo te he visto cómo trabajaste con el material. Muchas gracias, hermano. Purito Perú, corazón para mí. Papalindo, gracias por el cariño. Florcita, por el cariño. Mi Giselita, gracias por todo. De verdad, nosotros nos sentimos... No nos sentimos significados, nos sentimos parte de Alma Gitana. Desde el inicio apostamos y queremos y seguimos con nuestra Alma Gitana, con nuestro Tobía, con nuestra Gisela, con nuestra Flor.